La Sociedad Mexicana de Historia de la Educación les da la más cordial bienvenida a la decimosexta edición de su Encuentro Internacional de Historia de la Educación, que en esta ocasión realizamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dadas las condiciones actuales que se viven por la pandemia del COVID-19, en esta ocasión se desarrollará por primera vez en un formato 100% virtual. Quienes formamos parte del Comité Organizador y del Comité Científico de este encuentro, estamos preparando una gran variedad de eventos que sin duda serán de interés para la comunidad de historiadores de la educación. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, invita estudiantes, docentes e investigadores a participar en este evento de manera virtual, en el cual podrán disfrutar de más de 60 ponencias, 16 presentaciones de libros y revistas, 3 conferencias magistrales y 11 paneles. Para conocer el programa y los horarios, basta visitar los canales oficiales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Se trata de un espacio en donde se discuten los aspectos teóricos y metodológicos de la historia de la educación. Es un importante espacio de formación en donde también se crean y se fortalecen lazos. Los esperamos a que nos sigan durante el día 4, 5 y 6 de noviembre. La Universidad Autónoma de Chihuahua